Hola amigos, soy C-Chrome90 Estamos aquí para un nuevo episodio en Watch Dogs Vamos a salvar a mi hermana ahora Vamos Vamos A ver, esto es algo nuevo. Estas listas en todos los bebés. Tienes que ir a Chicago mientras puedas, porque los puestos se encuentran con vos. Ciencias sólo un menudo. Gracias por la alerta. Sí, tú vas a ignorar, pero pensé que me voy a intentar. Hey, amigo. Tengo buenas noticias. Creo que tengo un futuro como un audio de la vida. Ya te limpiaste el audio, dije. Tienes escuchar. Brent Ulster. The voice of the office. Brent Ulster. Nicky's call came from the same place as that little public address. Brent Ulster. This is good. I'll run a search on his workplace. Brent Ulster. There. Nicky's there. I know it. Go get her back, brother. I know it. Vamos. Vamos allá. ¿Dónde? Ok. Vamos directamente acá. Opening up. No. Vamos allá. Vamos allá. Necesitamos. Sí, Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hei, hei, mantenlo a la parte. Él está todavía respirando No, no, no Frick Ok, esto es lo mejor Él está todavía respirando No, 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 no Creo que él está todavía respirando ¿Puedo llamar 911? Ok, eso es raro Ok, tres, cuatro, cinco ¡Ay! ¿Qué es lo que me haces con el papá? Eso fue... Eso fue un raro estúpido ¿Qué es lo que me haces? No, 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 no. No, 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 no! Ok, 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 ya llueve el problema A ver ¡Vamos ver esto! ¿Qué pasa si me mató a él? Creo que me mató a él. No quería decirlo. Solo... Solo se rompió. ¿Qué pasa si me mató a él? Para mí me llevó las blankets. ¿Quién se volvió? No, 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 no. No lo estoy viendo aún, a ver. He was still breathing. That guy I shot at, I think he was still breathing. Should we maybe call 911? I haven't shot a gun since hunting with dad. I thought that was, that was just stupid rabbits. What if I killed him? I think I killed him. I didn't mean to. I just, it just went off. The fuck? I didn't mean to be in the face. He couldn't believe I shot at me. He brought me blankets last night. We should go back. I, we could still save him. Nikki, listen to my voice. Right now, we're gonna get you out. Yeah, okay. Yeah. Okay, now. Go, go. Move it. God, okay. Let's go. Now, go. I got nothing. ¿Cómo que yo la saco a ella de ahí? ¿Cómo que yo hago esto? A ver... 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 Podemos regresar. Podemos seguir. Podemos salvarlo. Nicky, escucha mi voz. Ahora mismo, voy a ir a ti. Sí. Ok. Sí. No te dejaré salir. Necesito ayuda. No. No entiendo cómo puedes hacer esto. No es una forma de vivir. Esto es lo que haces. Ustedes matan las personas, Aiden. No es tú. ¿Es eso? No. 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 Ok. Ok. Ready. Go. Quickly. Here I go. ¡Move it! ¡Ok, listo! ¡Move! Ok, ¡Move! Ok, ¡Move! Ok, ¡Move! Ok, ¡Move! ¡Move! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Para que pase por ese auto! ¡Va y drive! ¡No se preocupa! ¡Estamos aquí! ¿Nos necesitamos ayuda? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Yo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas! ¡No se preocupa! ¡Suena, Jax! ¡No se preocupa! ¡No se preocupa! ¿Sabes qué? Espérate, tengo una idea mejor. ¡Huir! Ya, lo mejor es esto. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Crees que Nicky está segura? ¿Crees que esto terminó? No terminó para Nicky, pero no para ti. No, no para despejar los planes, pero la compañía está en camino. Los policía de Chicago solo tienen un gran consejo en los vigilantes. ¿Es todo un juego para ti, Damien? Oh, claro. Es solo un juego. Estoy en el juego para los yucks. Tú me decepcionaste, Aiden. Nosotros somos partners. ¿Tienes lo que? ¿Ambición? ¿Tienes lo que? ¿Tienes lo que te haces? Tienes que ir. Tu hipocresía está estafilada. Vámonos, amigo. Los policías están listos para te encontrar. No, 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 no. No, 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 no. Aiden, Aiden, Pierce. Pero, los ciudadanos de Chicago están en la voz. Con tanto apoyo de la ciudadanía, los policías están en la dificultad de tener un consejo de sus consejos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Get the fuck out! ¡Suscríbete! 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 Yo, I'm gonna try to fit them out! Anybody who can get out here, get out here. I got you. ¡Dex, you boy that does bitch hard! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jax! ¡Amén abajo! Aiden, esos son los policías. Tenemos un alto poder de la policía. ¿Por qué nos ayudan a la policía? No, no nos ayudan. Pero ¿por qué? Porque están detrás de mí. Sí, pero podemos explicar. Podemos decirles sobre Damien. Voy a decirlesles todo lo que sucedió. Niki, escucha. Si nos cae, no te digan nada. Ahora mismo, estoy sacando de la ciudad. Seguirá y quedan invisibles. Voy a cuidar de Damien. No, no te hacen nada sentido. Amigos, no tenemos nada que esconder, ¿sabes? Es tú, ¿no? Eres el vigilante. Squad, sepete de vuelta en Vino. Resulta. No puedo ir por ahí. Aiden, esos son los policías. Sé. ¿Por qué estamos riendo por los policías? No, no pueden ayudarnos. ¿Pero por qué? Porque están después de mí. Sí, pero podemos explicar. Podemos decirles sobre Damien. Les diré todo lo que ha sucedido. Niki, escúchame. Si estamos detenidos, no puedes decir nada. Ahora mismo estoy sacando a ustedes de esta ciudad. Seguirán desaparecer y quedarse invisibles. Seguiré a Damien. No, no estás haciendo nada... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y se ve a la Llorona! ¡Suscríbete! ¿Cómo que yo puedo moverme, entonces? A ver, ¿qué otro camino puedo coger? ¡Suscríbete! 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 ¡Aiden! ¡Todos estamos en los que no se nos desvíes! ¡Jax! ¡Unos... ¡Lasta nos iscual! ¡Estamos con los policías! ¡Aiden! No, no podrían ayudarnos. Pero, ¿por qué? Porque están detrás de mí. Pero no podemos explicar, podríamos decirle sobre Damien y voy a decirles todo lo que ocurrió. Nicky, escucha. Si se nos estábamos, no te dirás nada. Ahora mismo vamos a salir de esta ciudad y se eliminarán y seré invisibles. Y defensive. No, 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 no te lo dejen. No tenemos nada que esconder, ¿cien lo que? Es tú, ¿sí? Eres el vigilante. Es complicado. Alguien vea la calle. Entonces, todo lo que vi en las noticias, los muertos, el estadio de May... ¿Eso fue tú? ¿Qué es eso? 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 ¡Libre! Ok, vamos a hablar ya. Dice lo que tuve que hacer. Hay una tienda de alquiler. Hay 101 sabores. Todo lo que sé es en Chicago. Es mi hogar. Y ahora, ¿es que empezamos de nuevo? Pensé que cosas serían diferentes. Esperaba. Necesitamos hacer cosas diferente. Te prometo. No más promesas, Aiden. ¿Dónde vamos? Estoy llevando a ti y Jax, de ahí. ¿Y luego qué? Podemos irse de la región y permanecer con... No, no te lo digas. No te lo digas. No te lo digas. No te lo digas. It's over For you guys But not for you It's okay, Jax It didn't have to be this way But what other options do we have? Are we okay? Remember when we were kids And I would Follow you And you'd try and get away from me And stupid me I kept trying I didn't like your cars or Hockey And your friends were gross Yeah I followed you because I idolized you Like Jaxon does And I kept hoping That you walk me around But Eventually I just hoped That you would look back All I can say is I'm sorry I'm not following you anymore I know All right, sweetie We're leaving now Say goodbye to your Uncle Aiden Are you coming with us? No Your Uncle's staying here Bye, Jax Bye What are you doing? Mirados Miradores Espérate Mejor is I'm going to I'm going to I'm going to I found something that'll shed light Who you looking for? Are you ready for this? Probably not Play it anyway I want you to run an errand for me, Mr. Iraq Right Their name and address for this errand, Mr. Quinn Brinks and Pierce Make it a strong warning Get the family if you have to Sir, yes, sir Would they do? Not your concern, Mr. Iraq Here's your tote And I'll let you be in charge of the auction next year He's one cold son of a bitch Fucking Quinn It was just supposed to be a fast job A big payoff No problem Fucking mom, boss It ain't my place to tell you what to do But in case you're wondering Quinn's got some charity thing going on At his hotel The Merlot ög Of a This This Is I I I I I I I Pero eso va a ser para la próxima vez Ahora mismo Una última cosa Y después Vamos a terminar por hoy Nicky'll never come back I've driven her from her home From me I know she's safe They're both safe Now Quinn Lucky Quinn He's brought all of this on us He's the ghost I've been chasing Well Now they'll answer to me Quinn is El leader de la banda So this is a recovery job Cleaning up someone else's shitty work Once I find the wheels I'll need to watch my back I'm sure someone's looking for this car So Ted you're gonna hit this guy hard I heard you couldn't get this shit done Don't worry We're getting out of time I'm gonna hit his ass hard Don't trip I'm gonna hit this guy hard I'm gonna hit this guy hard I'm gonna hit this guy hard ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y quien pero vamos a dejarlo aquí y ya saben la gente que estaba viendo dele su fallo y a los de youtube espero que les esté gustando denle like suscríbase bye bye